¿Quién te ha mentido a ti, hincha de Alianza Risa, para pensar que tu equipo femenino de fútbol es clásico rival de mis leonas de universitario? Por favor, hay niveles. ¿Qué tal, amigos del futbolero? Yo soy Sosy Crema. Y claro, no te queda de otra, hincha de Alianza Risa. No te queda de otra, hincha descendido, más que celebrar triunfos en el fútbol femenino, porque en el masculino no puedes. Solo ustedes piensan que son nuestro clásico. El fútbol femenino lo lideran las leonas en todo el sentido de la palabra. Las mujeres de universitario de deportes son las más campeonas de la historia del fútbol femenino de este país. Son nueve veces campeonas del fútbol peruano y ustedes recién saben lo que es levantar un título. No hay comparación. Ustedes no son clásico de nadie. Por favor, respeto para mis leonas. Que son mucho mejor que ustedes. Toda futbolista profesional que vista esta camiseta tiene que sentirse orgullosa de ser lo mejor que existe en el fútbol peruano femenino. Porque no hay de otra, no hay otro equipo que se le acerque. No hay otro equipo que pueda decir, yo soy tu clásico rival. Y mucho menos un equipo descendido como Alianza Risa. Ni en el masculino, ni en el femenino, no se pueden comparar. Somos los más grandes en todo el fútbol peruano, en todo el sentido de la palabra, en todas las ramas del fútbol de este país. Y no hay comparación alguna. No te intentes comparar, hincha descendido de la victoria. Lo que yo te suelto son datos. Universitario femenino, nueve campeonatos nacionales, Alianza Risa. ¿Cuántos tenía? ¿Dos? ¿Uno? No se pueden compararse con una hormiga al lado de mis leonas. Mis leonas son las reinas de la selva y ustedes solamente insectos que vuelan por ahí. No te intentes comparar nunca con ellas, mis queridos hinchas descendidos de la victoria. Porque hasta en esa rama te queda grande. En el fútbol se pierde y se gana. Lógicamente no es para aplaudir la derrota. Sin embargo, una cosa no quita a la otra. Lo que estoy diciendo son factos, señor. Universitario de Deportes femenino es lo más grande que existe en este país. Y se va a saber reincorporar en el liderato del fútbol femenino. Porque somos punteros. Punteros y lógicamente en el fútbol masculino esta noche también lo seremos. Qué lindo es ser Crema. Qué lindo es ser de Universitario de Deportes. El equipo más grande del fútbol peruano. De todas las ramas del fútbol peruano de este país. Gracias mis leonas. Gracias muchachos. Hoy día recuperamos la punta. Hoy día somos punteros nuevamente. Tanto en el masculino como en el femenino. Yo soy Tomío Sosicrema. El deshaznador de la mentira. El deshaznador del hincha blanquiazul. Ya me deben tener harta cólera. Y esto es El Futbolero. El sitio oficial del hincha. El deuda. El deshaznador del hincha. El deshaznador del p bör